Señorías, nosotros queremos, desde Más País Eco, queremos y de hecho tenemos una visión conjunta entre lo que hoy estamos debatiendo, lo que debatimos ayer, lo que tenemos que hacer hoy y la perspectiva estratégica en el horizonte 2030. Es difícil disociar una cosa de las otras y, por tanto, queremos tener esta visión. A nosotros nos parece que es un paso adelante muy importante, que es urgente y que es necesario y que es preciso hacerlo en este momento, porque es muy importante modificar la regulación renovables de forma competitiva para la transición energética, porque introduce figuras como las comunidades ciudadanas de energía y elementos que mejoran la planificación en el horizonte 2030, porque se cambia, se mejora el sistema de subastas y, fundamentalmente, por el tiempo no puedo atender a todo, pero me parece enormemente importante la regulación de los puntos de acceso y conexión. Evitar la acumulación, la especulación, la saturación y, consecuentemente, las burbujas es fundamental para la transición energética. Ese es un punto fundamental. ¿Qué echamos de menos? Pues creo que a la larga o a medio plazo tendremos que abordar el tema de las políticas fiscales. El tema de las políticas fiscales es fundamental también para la transición energética. Echamos de menos, quizás se podían haber fijado objetivos más concretos en número de viviendas en el tema de la rehabilitación con criterios de eficiencia energética. Haremos aportaciones en el marco combinado que he explicado entre el Real Decreto y la Ley de Cambio Climático. Y así, en términos generales, creo que vienen unos procesos enormemente complejos, complicados, y por lo que a veces escuchamos entre unos y otras, quizás deberíamos de abordar en algún momento la regulación de la transparencia, las agendas o los registros de lobbies. Me parece que es bastante importante, con lo que tenemos entre manos en este momento, hacer la distinción entre los discursos reivindicativos y los discursos lobistas. Y para eso nada mejor que la transparencia en nuestras agendas y los registros de lobbies para saber cada cual en lo que estamos y que defendemos. Gracias. Gracias.